¡Venga, a ver quién te la ha hecho ganando! ¡Tú, yo me echa la moradita! ¡Venga, papi! ¡Venga, a ver si te ganó! ¡Venga, semenchita! ¡Venga, semenchita! ¡Venga, los conquistantes! El campesino no ha concursado, ¿no? ¿Usted qué, papi, no va? ¡Eres el bailarín! ¡Eres el bailarín, hombre! ¿Usted va? ¡Venga, véngalo! ¡Venga, usted ve! ¡Venga, semenchita! ¡Venga, semenchita, rolando! ¡A ver, papi, a ver! ¡Eh! ¡Venga, mamacita! ¡A ver, papi! ¡Venga, papi! ¡Viva el cholete! ¡Viva el cholete! ¡Venga, semenchita! ¡Venga, semenchita! ¡Eh, semenchita! ¡Venga, papi! ¡Viva, Costa Rica! ¡Venga! ¡Viva, Costa Rica! ¡Viva, Costa Rica! ¿Quién se quiere ganar un placer con una bomba? ¡Nadie! ¡Viva, Costa Rica! 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 ¿Quién me contesta? ¿Quién me contesta? ¿Quién me hecha la bomba? ¡Venga, Paco! ¡Racito, racito! ¡Venga, chico! ¡Bomba! Ayer pasé por tu casa, me tiraste una iguana. Me quité el tiro pensando que era por el mar. ¡Oye, chico! ¡Bomba! La fea era. A ver, a ver, ¿quién más? ¡Bomba! No, eso es terremoto. Esto sí es un terremoto. Sigue, Marcela. ¡Ay! Mi mamá debió ser repostera. ¿Por qué un bombón como este no lo hace cualquiera? ¡Ay, juega! Y los ocho diciendo que sí, se está. La madre de los mares. ¡Bomba! ¡Diga la bechita! ¡Bomba! Por ahí pasó un carama. Por allá pasó un caballero. Espero que nos vean en la puta chilero. ¡Bomba! ¡Bomba! Vienen los cuatro participantes de la bomba. ¡Uno! ¿Dónde está el ocho? ¡Venga, jueguito! ¡Dos! ¡One! ¿Y quién fue la otra? ¡Ah, Marcela! ¡Fue el señor! ¡Fue el señor que está llamando! ¡Marcela no! ¡Marcela no juega! ¡Yo no juego! ¡El señor de la mesa! ¡Venga, papi! ¡Pero por qué está rebelde! ¡Tan lindo que se oye diciendo la voz! ¡Ay! ¡Venga! ¡No le va a pasar nada! ¡Venga, mi amor! ¡Yo no quiero! ¡Venga! ¡Venga! ¡Yo lo llevo a la manita! ¡Venga, papi! ¡No le va a pasar nada! ¡Aquí nos volvemos si no lo crean! ¡Vamos! ¿Todavía no hay dos mamás? ¡Dios! ¡Puta madre! ¡Pase adelante, mi amigo! ¡Bienvenido, amigo! ¡Premio! ¡Ir caminando! Y el rodillo En los últimos tiempos Antes de la imagen Antes de la imagen De la Virgen de Los Ángeles ¡Ese va a ser el freque! ¡Aplausos para el terremoto! ¡Más solo aquí en mano lo aplaudimos! Entonces, ese hombre Este tiene que invitarle A una cerveza ¡Aplausos para la señora! ¡Aplausos para mi amigo! ¡Están chayudos! ¡Están chayudos! Ya se fue el pasito Ocho pasito Y hasta el neguito ¡Bien duro! ¡Aplausos para la señora! ¡Aplausos para mi amigo! ¡Ay, los amigos lo quieren! ¡Vaya, invítelos! ¡El bien acompañado! ¡El bien acompañado! ¿No es lo que se estaba tomando? ¿Se estaba tomando? ¡Pregúntale que se quiere tomar! ¡Un tropical! ¡Se está tomando la señora! ¡Un tropical! ¡Ahora estamos con mucho canto! ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Oiga! ¡Usted los puso a cantar! ¡Pero, vamos a ver! ¿Quién se lleva en primer lugar? ¡Aplausos para la morada! ¡Ay, ni los morados les aplaudí a morir! ¡Más de las armas no hay que nada! ¡Aplausos para la señora! ¡Aplausos para el campesino! ¡M pecadores Each! ¡Y aplausos para el campesino! Gordito, eso es un empate No, es que hay más dinos que votan por los dos Y solo pueden votar por uno Yo, taxista ¡Aplauso para Doña Meche! Ahora Porque si no voy a estar aquí toda la noche Diciendo lo mismo ¡Aplauso para mi amigo! ¡Aplauso para Doña Meche! ¡Aplauso para Doña Meche! ¡Aplauso para Doña Meche! ¿Quién sigue en esta lista de cantantes de la Opa? ¡Vamos a ver! ¡Qué lista! ¡Qué lista! ¡Qué lista! ¡Que no se hagan la foto! ¡Foto! 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 ¡Foto!